Hay que tener cuidado con esos cocidos nocturnos. Venga, don Manuel y luego Fernando, cualquiera de los dos. Y además yo creo que la sanidad no es un problema de Madrid o de Valencia, es un problema nacional. Y lo que tenía que ponerse era el gobierno central con la comunidad autónoma resolverlo. Y además decidir cuáles son las prioridades del gasto público. Y la comunidad autónoma tiene el gasto público que tiene. Tiene que atender la educación, la sanidad, lo que tiene de justicia, tiene que tener muchas cosas. O sea, no digamos la comunidad autónoma de Cataluña que encima tiene que atender todas las redes que tiene de embajadas por fuera de España. Y el más concierto privado tiene, en la canadana. Perdona, y la valenciana de Chimopuch, que han adoptado el sistema de Zaplana, el modelo Jatiba, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquello? Sí, sí. Que eso se lo inventó Zaplana y lo ha mantenido y lo ha incrementado Chimopuch. Y los separatistas de Esquerra también. Y los de Esquerra también. Yo creo que es un debate nacional y que a lo mejor la propuesta que ha hecho Inés Arrimada, pues habrá que considerarla. Había que volver, si no a recentralizarlo, a coparticipar las dos administraciones, la autonómica y la central, y ver las prioridades y tratar de hacer un plan nacional de sanidad en que todos esos temas se resolviesen. Y no ahora tirándonos unos a otros la China a la cabeza. Isabel Díaz Ayuso seguramente no puede hacer más, porque tendrá otras prioridades y hace todo lo que puede dentro de su ámbito. Yo supongo que los valencianos estarán haciendo lo mismo y en otro sitio igual tendrán que optar por las prioridades de gasto que tiene. Y ese tenía que ser un gasto el primero, porque nos jugamos la vida y la vida es lo que depende de todo. Si no hay vida, lo demás es poesía, a todo lo demás. Gracias. 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 Gracias.